Nos vamos a revisar informaciones hasta la sede de gobierno donde mineros de la Chogia tras ganar una acción popular al alcalde de La Paz, Luis Revilla, por el tema de la basura, nuevamente presentan un memorándum ante la Fiscalía donde le exigen a la autoridad a que cumpla con sus obligaciones en el tratamiento de la basura. Ya tenemos conocimiento de la acción popular, hemos presentado en el 29 de enero del 2019, donde ha venido a favor de nosotros los trabajadores porque hemos disfrutado con nuestro representante que es Simón Judas Apasa en contra del alcalde Luis Revilla por el tema de la basura. Tras el deslizamiento que se suscitó en el mes de enero en La Paz, mineros de la mina Chogia ganan acción popular al alcalde Luis Revilla por el tema de la basura y ahora presentan un memorándum ante la Fiscalía Departamental para exigir al alcalde paseño cumpla con sus obligaciones ante el problema ambiental que vivió La Paz. Hemos presentado un memorial en contra de una denuncia en contra del alcalde Luis Revilla por el incumplimiento de deberes y otros, por el caso del deslizamiento del depósito de lleno sanitario de Alpacoma, es lo que hemos presentado hoy. Los mineros de La Chogia aseguran que fue una decisión patriótica en agradecimiento a que el pueblo paseño los cobija y les da una olla común en las puertas del Ministerio de Trabajo en su lucha para hacer justicia en su demanda laboral exigiendo el cumplimiento del amparo constitucional también ganado contra el propietario de la empresa Minic Company de Carlos Iturralde donde exigen la restitución de los servicios básicos, la atención de salud y dejar sin efecto el desalojo de las viviendas ubicadas en el campamento. Y como hemos visto todo esto, hemos denunciado a una acción popular en contra de Sevilla por agradecer también a la población de La Paz que nos han apoyado con nuestro casco solidario y por lo que había muchas enfermedades que hay en el agradecimiento a la población de La Paz. Ya son dos amparos que son ganados por este sector de los mineros y señalan que son a dos personajes políticos. Hablamos de Carlos Iturralde de El ADN y Luis Revilla de Sol.bo, donde lo único que piden es el cumplimiento de sus demandas y no afectar al medio ambiente.